...de México a nivel mundial. Le pediría al señor Esparza que por el bien también saludo a todo el Consejo de Administración de Nacus, el cual está conformado por todas las empresas que ustedes ya vieron, empresas muy importantes y que le dan soporte a toda esta tan importante organización. De igual forma, también saludo a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por difundir este importante mensaje de jóvenes, el tipo de eventos con jóvenes. Recordemos que hace tan solo dos meses aquí tuvimos la Convención Nacional de Emprendedores de Jóvenes Canacinta, que fue un evento también muy importante a nivel nacional. Y ahora, con la competencia nacional en actos 2014, seguimos reforzando y demostrando el mensaje del Gobierno del Estado de Puebla, de ese gran compromiso que tenemos con todos los jóvenes poblanos, que tienen este gran talento de ideas a crear empleos, que se lleve a cabo un evento tan importante en donde vamos a ser los anfitriones y testigos de ver al campeón nacional en actos, que nos va a representar tan digna e importantemente en China durante el mes de octubre. Invitamos a todos los estudiantes poblanos y a todos los estudiantes del país a que se sumen este tipo de iniciativas en donde los valores de emprendedurismo, pero sobre todo un emprendedurismo con gran sentido social, con gran sentido de cuidado por los demás, en donde no solamente son proyectos que tienen cierta habilidad económica, sino son proyectos que realmente el fundamento es la parte del impacto social. Eso queremos seguirnos invitando a que siempre lo tengan en mente, siempre que piensen en emprender. Es muy importante eso para nosotros y es un valor que está completamente compartido con el Gobierno del Estado y seguirán viendo todo el apoyo hacia los jóvenes en Puebla.